Y una comisión de la Asamblea Departamental y la Administración Municipal de Arauquita inspeccionaron los trabajos en el sector de Peralonso. Allí se está deteriorando el dique que se le está haciendo al RIC. Noticias de la Lupa Araucana acompañó a una comisión de la Asamblea Departamental y del Gobierno Municipal de Arauquita a inspeccionar los trabajos que se están realizando aquí en el sector de Peralonso. Hay preocupación por la comunidad que algunos trabajos que se han realizado se empezaron a deteriorar. Una comisión de diputados del Departamento de Arauca junto al Secretario de Gobierno del Municipio de Arauquita inspeccionaron los trabajos que se realizan en Peralonso donde el río se llevó la carretera. Sí, definitivamente. Primero agradecerle a Dios a ustedes que están aquí en el día de hoy cubriendo este importante ejercicio que hace el Gobierno Departamental. Y nosotros como diputados efectivamente quisimos de primera mano revisar estas obras que son fundamentales y obviamente en una época en que al momento no está el riesgo como tal, pero que sabemos que una vez se venga la ola invernal va a ser fundamental que esto se haga bien. ¿Qué tenemos acá? Una obra nacional, gestión del riesgo, donde tenemos unas dificultades porque no hay una vinculación directa, ni el Gobierno Departamental ni Municipal, para tener una injerencia total frente al ejercicio de la obra. Entonces, si bien es cierto, aparentemente puede presentar unas falencias que hoy se están revisando y que muy seguramente tendremos que hacérselo ver al Gobierno Nacional, específicamente a gestión del riesgo. El Secretario de Gobierno Municipal de Araujita, Juan Carlos Agudelo Herrera, dijo que la comunidad ha dado algunas recomendaciones de estos trabajos, de por qué se está deteriorando el dique. Más que una problemática, son unas recomendaciones que la comunidad que de hecho elaboró en el proyecto, le está generando al Gobierno Departamental, al Gobierno Municipal y asimismo ha llamado a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, en un proceso que ellos evidencian de unas protecciones. Como podemos ver a ese lado, ellos sugieren que todo tenga una malla que cubra el talud y que obviamente evite que se genere una socavación. Realmente es una alerta temprana que hoy nos están dando para que tomemos las acciones respectivas y hacer las recomendaciones al Gobierno Nacional, departamental y municipal, para que actuemos en pro de estas comunidades. El funcionario manifestó que por el momento no se tiene ninguna respuesta precisa por parte del contratista del Gobierno Nacional. Realmente pues no se tiene un dato preciso, obviamente todo esto es de concertar, de dialogar, de adicionar en el caso que sea necesario adicionar, porque pues el proyecto se está dando. Si hay un resultado, que era lo que estábamos buscando, que el sedimento pues estuviera fijo en el lugar, lo tenemos, pero pues como el tema de gestión de riesgo es tan variable, el río es tan variable, pues inicialmente la protección era en este punto, pero en cinco o seis meses cambió la dinámica y estaba socavando la parte alta. ¿Qué quería decir eso? Que nos iba a dar la vuelta y la obra que hoy se estaba haciendo acá, pues se iba a perder. Y estratégicamente lo que hicieron fue invertir en ese punto, situación que hoy obviamente hace que haya una reducción de los recursos y pues que hayan cosas como las que hoy nos está recomendando la comunidad para fortalecer. Según el jefe de la cartera de Gobierno, por el momento se está presentando es un lavado de la malla que fue puesta sobre los talud. Pues realmente lo que se evidencia es un lavado de la arena superficial, que pues está como para que la cobertura vegetal se dé, pero más allá de eso es la protección que hoy pide la comunidad con esta malla que está pegada acá al talud en todo el sector. Hasta el momento la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo no ha dado ninguna respuesta a las recomendaciones hechas por algunos expertos y las mismas comunidades. A la comunidad del municipio de Araujita le preocupa el deterioro que está presentando este sector del Peralonso y la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo pues no recibe las sugerencias de expertos que están en esta región del país para que se realicen bien estos trabajos. Este es un informe de Carlos Pérez desde el municipio de Araujita para Noticias La Lupa Araucana.